El sol de la mañana 7.50 minutos, Sol y Matos Buenos días a todos y a todas de verdad que creo que la mayoría de los dominicanos debemos estar indignados hoy porque hay cosas que uno no la espera hay cosas que uno no la espera y esta indignación es decir, hay cosas que uno no la espera yo creo que la dignidad de las personas la dignidad de los pueblos no se negocia usted tiene decía Martí si usted no tiene valor para sacrificarse tenga al menos pudor para callarse ante aquellos que se sacrifican este es un pueblo que que ha tenido siempre la gallardía y el valor de enfrentar potencias para defender su dignidad y no solo en la experiencia de abril del 65 sino antes siempre siempre incluso desde el Otaíno los cuales llevamos una parte de nuestra composición genética cuando Enriquillo se sublevó contra los españoles lo hizo a sabienda de que estaba en desventaja pero de que estaba en juego su dignidad y creo que eso es lo que hace grande a los pueblos cuando se aprenden a defender sus valores y su dignidad por encima de intereses particulares y mezquinos y de verdad que yo siento mucha vergüenza y mucha mucha indignación por algo que uno no se esperaba algo que uno no se esperaba de verdad que yo he recibido muchas críticas y me alegré mucho de los resultados de las elecciones norteamericanas independientemente de la incertidumbre que genera en una gran cantidad de compatriotas nuestros en Estados Unidos por la actitud del gobierno dominicano de exigirnos a los dominicanos exigirnos a los dominicanos ir más allá de nuestras capacidades ir más allá de nuestras capacidades yo he estado buscando un artículo que escribió el expresidente Tabaré Vázquez o el presidente actual nuevamente presidente sobre la lo que él considera como un abuso como algo realmente desproporcionado de la comunidad internacional de querer que un país con las precarias situaciones en el en su capacidad de enfrentar sus propios desafíos se haga cargo de la pobreza de su vecino y he dicho muchas veces acá que usted está por sentido humano estamos obligados nuestra condición de humano a ser solidario con nuestros vecinos con nuestros amigos con nuestros familiares pero no hasta el contagio usted es solidario con un enfermo pero no hasta usted contagiarse y a nosotros se nos ha obligado hasta contagiarnos la la situación que afronta hoy la unión europea en sentido general obedece a que muchos de los líderes de la unión europea sobre todo de los países más pequeños y con menos disponibilidad de recursos y con menos poblaciones ven la posibilidad de una ruptura de la existencia de su propia existencia por la presencia masiva de inmigrantes y esto con una causa amparada en las normas internacionales y que han sido dejadas de lado que es la causa de la guerra porque el hambre y la pobreza el hambre y la pobreza no son motivos para refugio en ninguna parte del mundo y la prueba está ahí vaya vaya porque usted está muy pobre y está pasando hambre a una embajada de un país occidental y rico incluso los países que piden que le abramos nuestros mercados para ellos mandarnos su producto y que nosotros los consumamos no tengo trabajo ni siquiera para comprar el producto de ustedes a ver si le van a dar visa o a ver si le van a dar acceso a usted entonces creo señores que hay cosas que no nos van a reportar ninguna ganancia pero nos llenan de vergüenza nos llenan de vergüenza a veces usted se pregunta quien es que está pensando hay cosas que son de país que son de la república dominicana todo el mundo sabe porque públicamente he dicho en la organización política a la que yo pertenezco y en la que participo porque creo en la participación política y doy mi opinión crítica favorezco defiendo las posiciones y cuando tengo un cuestionamiento los cuestionos internos pero yo no estoy opuesto a las cosas que son buenas para la república dominicana aunque lo haga el presidente medina aunque lo haga leónel fernández o lo haga hipólito mejía o lo haga luis abinadero o lo haga cualquiera de los líderes de la república dominicana nosotros tenemos que tener un sentido de país general de las cosas que son los valores que debemos defender que no deben estar en juego que no deben estar en juego ni politizarse porque mis hijos viven aquí porque en el único sitio donde yo no soy extranjero es en la república dominicana y porque nosotros esta generación estamos obligados a ligarle a nuestros hijos y nietos un país con algo de mejoría frente al que heredamos de nuestros padres hay que reconocerle aquí al doctor Balaguer con toda la crítica y que todo el mundo sabe que los compañeros que lo critican aquí que nos acusan me acusan a mí de estar en el lado del doctor Balaguer que no era capaz de llegar a un rebajamiento de esa naturaleza señores era un hombre que se respetaba y que respetaba la dignidad de la república dominicana por encima de sus intereses particulares si Balaguer hubiera aceptado al mar aquí accesar aquí toda la cantidad de inmigrantes que han entrado por la frontera Balaguer lo hubieran dejado en la presidencia de la república y eso lo sabe todo el mundo en este país todo el que ha leído algo quieran admitirlo o no queramos admitir eso o no yo creo que son cosas que en la república dominicana hay cosas que debemos que la clase política los conductores de las decisiones públicas lo que manejan el estado dominicano y lo que pretendemos llegar a manejarlo tenemos que ponernos de acuerdo sobre los valores que debemos defender sobre los valores que debemos defender hoy el mundo vuelve a lo que siempre ha sido y los resultados electorales del Brexit y todos estos resultados que le han extrañado a mucho es porque simplemente simplemente su burbuja no le permite ver la realidad porque cuando usted viaja a una de estas capitales occidentales cosmopolistas donde hay gente de todas las latitudes usted se entiende que usted hay ah no el mundo está abierto pero eso es falso totalmente usted está en una burbuja usted no está en la realidad objetiva usted no está en la realidad objetiva la aspiración del mundo es que seamos solidarios y humanos que seamos integrados que cooperemos pero esas grandes naciones se han construido sobre la base de la dominación y el imperio sobre la base de la dominación y el imperio y quien no ha sido capaz de defender sus valores de defender sus espacios de defender su territorio simplemente termina perdiéndolo simplemente termina perdiéndolo porque esto se constituyó en la república dominicana por la valentía de un grupo de hombres que defendió esto y la cobardía y la debilidad y la irresponsabilidad de una generación puede hacer que se pierda un país y la existencia del mismo corresponde y esta frase es de Jefferson a cada generación garantizar la existencia de su propia dice la independencia es el fruto de la eterna vigilancia y la eterna vigilancia se elega de una generación a otra o usted va a entregar todo y su dignidad y todo a cualquiera que llegue pero usted tiene que nosotros tenemos que tener valores de defender las cosas que son nuestras pero yo he escuchado aquí en la calle que hasta ha venido gente a decir que de Estados Unidos y de la Unión Europea mandan dinero para repartirle a la gente y que los subsidios son de eso los subsidios son el fruto del trabajo de los dominicanos como el fruto de los trabajos de los dominicanos este es un país que tiene más de 100 años de construcciones aquí había un tren hace más de 100 años había un tren en la República Dominicana y quiénes lo construyeron los dominicanos y lo que no lo hemos construido nosotros tenemos que pagarlo y bastante caro a nosotros nadie ha venido a hacernos nada en este país a nosotros nadie ha venido a darnos nada y todo el que da todo el que da un pollo quiere un becerro todo el que da un pollo es un becerro que quiere para atrás entonces nadie viene a darnos nada los subsidios y las ayudas y las contribuciones que deben servir para hacer sostenible una lucha contra la pobreza y no dejar que si en un momento nos quedamos sin fondo en el erario público por alguna eventualidad entonces esa gente vuelva a la pobreza por eso usted tiene si usted recibe algún tipo de ayuda estatal su responsabilidad es tratar de construir una propia estabilidad individual y es lo que necesitamos señores de país necesita orden y necesitamos contribuir aquí se necesita un acuerdo de la clase política porque hemos relajado todo hemos relajado todo y para no amargarnos toda la mañana señores yo quiero cerrar con una noticia positiva el tribunal constitucional emitió ayer en la tarde en la noche una sentencia de la cual yo estoy completamente de acuerdo y es la 05 2015 071 no no perdónenme es la la sentencia número 0021 guión 17 porque es 2017 se la de Valle Nuevo así es pero no la que mencionan los periódicos hoy otra no anoche no es la de Valle Nuevo la de Valle Nuevo la de Valle Nuevo no no pero esta es la de Valle Nuevo esta es la de la cerradero esta es la sentencia número 21 y fue anoche anoche del tribunal que lo hemos criticado en algunos momentos muy buena cuando usted posee una propiedad yo que soy campesino sé que si mi papá quería cortar un árbol necesitaba ir y pedir una autorización para cortar ese árbol a Foresta dice exactamente todavía le dicen así y no teníamos nosotros no disponíamos de un ministerio de medio ambiente es decir se va a cortar un árbol bueno hay que ir a solicitar una autorización para cortar ese árbol porque usted es dueño de la parcela pero los métodos de explotación tienen una regulación lo mismo por ejemplo en las edificaciones señores ahí en Bellavita yo vi construyendo una torre que es una vergüenza es decir cogiendo la mitad de la acera usted está contribuyendo al desarrollo urbano usted lo que está contribuyendo a la destrucción de una ciudad que le está generando dinero a usted quiero defender esta sentencia y decirle a estas personas a los amigos pero la audiencia no sabe de que se trata si quiero decir esta sentencia es la 0021 guión 17 sobre una eh recurso que habían eh sometido una familia que tenía un aserradero y que le fue cerrado por la el ministerio del medio ambiente y ellos estaban solicitando la reapertura de este de este aserradero en Valle Nuevo y que bueno que el tribunal constitucional haya fallado en contra preservando preservando Valle Nuevo y preservando el parque porque si bien es cierto que esas personas pueden tener y alegar derechos de propiedad en el parque no menos cierto es que el método y el modo de explotación está sujeto a las normas y a las leyes de la república dominicana dice el tribunal o listo solamente un parrafito la declaratoria de parque nacional busca proteger la integridad ecológica evitar explotaciones y ocupaciones intensivas que alteren sus ecosistemas así es y aunque ellos aleguen que bueno hay algunas posiciones que cuestionan la propiedad aunque su propiedad sea legítima yo me inscribo en que son legítimas ellos el método de explotación y el uso si es un parque bueno pueden vender los accesos a los parques hacer ecoturismo pero no pueden destruir las fuentes de las aguas de la república dominicana y en eso por lo menos todos debemos estar de acuerdo cambio fuera el sol de la la república Gracias.